Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más vamos a iniciar tu lectura. Pero antes de empezar tu lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Vamos a ver cuál es ese mensaje. Tenemos al arcángel Jofiel. Recuerda que procedemos de la fuente que es un lugar de bienestar total. Una posibilidad creativa que se despliega infinitamente. Explora la felicidad de la alegría de la vida y empápate de la efervescencia del juego. La fuerza sincera de los desfines nos recuerda la energía despreocupada que sentíamos cuando éramos niños. Pide a Jofiel que te rodee con elementos alegres para que te ayuden en tu viaje. Todos buscamos la liberación espiritual. Cuando la conseguimos nuestro alma se eleva como un águila en la embriaguez del amor divino. Este mensaje te está sugiriendo que este puede ser el momento de buscar la ayuda suprema de Jofiel. Y te ayuda a meditar sobre el hermoso rayo amarillo de la poderosa fuerza de este ángel. Como consecuencia de ello la liberación te extasiará haciéndote surgir desde cualquier confín en el que te sientas atrapado tu espíritu. Bueno pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a empezar tu lectura. Quédate unos segundos en silencio. Y piensa en la pregunta que necesitas una respuesta. Y seguro que podemos encontrar la respuesta o esa luz que necesitas ahora en tu vida. Comenzamos. Habemos acontecimientos más próximos. Tienes el 3 de copas. Tienes la carta de los enamorados. Y tienes la carta de la reina de bastos. Aquí nos vienen momentos que vamos a conocer a nuevas personas. Te vas a estar relacionando con nuevas amistades. Puede que también vayas a conocer a nuevos socios, a nuevos compañeros de trabajo. El caso es que tú vas a ampliar tu círculo de amistades con las personas con las que te relacionas. Pues van a ser muchas personas nuevas que van a formar parte de ese círculo tuyo de amistades. Bueno, aquí tenemos la carta de los enamorados. Claro, nos está diciendo que amor a tope, amor aquí a primera vista. Esta primera carta que nos sale nos está diciendo que vas a vivir unos momentos muy buenos en tu relación de pareja. Y si todavía no has formalizado una relación de pareja, que estás conociéndote con una persona, estás en los inicios de esa comunicación, estás iniciando una amistad, pues va a seguir un noviazgo y va a seguir una relación de pareja. Porque además va a haber muchísima química, muchísima atracción y eso siempre es bueno. Y además nos está hablando de que la persona que llega a tu vida llega con las ideas muy claras, sabiendo muy bien lo que quiere. Por lo tanto, estamos delante de una nueva relación o de los que estáis ya en relación va a haber un avance importante. Si todavía no tienes una relación, pues va a ser una relación formal de pareja. A ver, tenemos el caballero de oros, tenemos la carta del ermitaño y tenemos el 10 de oros. Puede que tú necesites tomar decisiones, puede que necesites aclarar tus ideas con respecto a lo que quieres y a dónde quieres llegar. Parece ser que tú estás ahora mismo en un momento que lo que quieres es aumentar tus ingresos. Estás viendo la manera que puedes tener algún ingreso extra y estás mirando distintas posibilidades y a lo mejor te está costando tomar una decisión porque no tienes claro qué es lo que va a ser más positivo para tu vida. Lo que sí aquí nos están diciendo las cartas es que es a través del trabajo. Aquí no te están hablando que te vaya a llegar nada como caído del cielo. Que sí, que puedes aumentar tus ingresos, pero con el trabajo. Si cambias de trabajo, si inicias un negocio, pues puedes ver bastante dinero porque aquí también nos dice que posiblemente tú estés buscando personas que te vayan a ayudar en un proyecto. Y estás buscando o bien inversores o bien personas para asociarse contigo, para que aporten también trabajo. El caso es que tú quieres a toda costa tener ingresos, ingresos buenos. Y esta carta del Día de Pentáculos, el Día de Oros, así no lo está diciendo que te vas a ver con dinero, que vas a manejar dinero. Pero ese dinero viene por esfuerzo, por dedicación, por trabajo, por lucha y porque le tienes que también dedicar como muchas horas a un negocio o a un trabajo. No, no te viene nada regalado. Eso lo tienes que tener un poquito claro. Pero sí que vas a disfrutar de una etapa de abundancia. Y puede que llegues incluso a tener posesiones y cosas que puedas comprarte. Y también vas a sentir ese respaldo de que tienes seguridad material. Pero como te he dicho, siempre a través del trabajo y del esfuerzo. Y posiblemente de un negocio. Si es un negocio, vas a acumular más riqueza y vas a acumular más dinero que lógicamente si estás a un sueldo en un trabajo. Pero a mí me dicen que tú estás detrás de arrancar con una idea y estás queriendo ahora tomar la decisión. Y esa decisión te está manteniendo un poco parado, un poco paralizado. Y no debes de permitirlo, debes de ponerte en marcha con lo que tengas, con los recursos que tengas. Arranca como puedas, inicia los trámites como puedas, que salir se sale adelante. Continuamos. A ver, tenemos la carta de la estrella. Tenemos también la carta del diablo y tenemos el cuatro de espadas. Puede que estés con algunas personas que no son tan confiables o no puedes confiar tanto como confías en estas personas. Es lo primero que te están aquí diciendo. Que no confíes, que no cuentes tus cosas así a la ligera a todo el mundo. Posiblemente a compañeros de trabajo, lo que tú quieres lograr, dónde quieres estar, lo que quieres conseguir o cosas personales tuyas que a veces somos un poco dados a contar las cosas porque te van a criticar. Y estas personas no son tan confiables como tú te piensas, para nada. Porque es que tú piensas que todo el mundo es como tú, que no tienes ninguna intención ni de aprovecharte de nadie ni de hacer daño a nadie. Pero todas las personas no son iguales. Entonces aquí te dice también tranquilízate, tómate un tiempo para ti también para observar y ver qué es lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Porque puede ser que te venga alguna historia por parte de un familiar que a lo mejor tú tenías mucha conexión por tu parte o querías mucho a esa persona, apreciabas mucho a esa persona y esa persona era el mismo diablo disfrazado con piel de cordero. Que también se puede dar para muchos a la pareja, podríamos estar hablando de una persona que te está dando las vueltas y que te está posiblemente engañando. También posiblemente esta persona es que tenga, como te diría yo, algún tipo de adicción. O sea, una persona gastosa, le gusta mucho la fiesta, le gusta tomar, le gusta mucho salir. No cumplir con sus obligaciones dentro de su relación de pareja. Eso es lo que está transmitiendo un poco las cartas. Por lo tanto, te están diciendo, tómate un descanso, tómate un tiempo para ti, aunque tomes ese retiro, te va a venir muy bien. Porque vas a empezar a ver algunas cosas claras que ahora no las tienes. Ahora tienes, posiblemente tengas dudas. Este es un poquito decaído, decaída, depresivo. Y necesitas alejarte un poco de la situación. Porque vas a encontrarte que las cosas no son como tú pensabas que eran. Pero esta carta de la estrella te está diciendo que tengas esperanza que si estás pasando por un momento de alguna dificultad, tengas esa esperanza de que las cosas, las aguas volverán a su cauce, las cosas se resolverán. Pero necesitas, sobre todo, distanciarte, si es de una relación, si es de compañeros de trabajo, si es de algún familiar. Porque vas a entrar en claridad. Con respecto a esa persona. Seguimos. Mira. Tienes el tres de espadas. Tienes el as de oros. Y tienes el paje de oros. Vamos a ver. Aquí, con toda claridad, nos están diciendo que vas a tener una decepción. Que alguien te va a desencantar, te va a desilusionar. Que puede ser pareja. Sí, puede ser tu pareja. Puede ser una amistad, puede ser un familiar. Puede ser también alguien de tu equipo de trabajo. Pero, tú vas a sufrir por esto. O ya lo estás sufriendo. Pero, hay una decepción en tus sentimientos. Alguien te ha decepcionado. Bueno, posiblemente, estemos hablando de tu pareja. Vamos a clarificar un poco. Para aclarar un poco. Para ir descartando. Aquí lo tenemos. A ver, un 10 de copas. La carta de la templanza y el 4 de oros. Mira. Te viene este desencanto por parte de familia. Alguien que está muy cercano a ti. Es familia. Y vas a llevarte esa decepción. También podría ser, puede ser un hijo. Porque más, una familia más cercana que un hijo. Imagínate. Pues simplemente podría ser un hijo que te decepcione. Una pareja. Es familia. No es amistad. Y no es nadie de compañeros de trabajo. Este as de oros que tenemos junto con el paje. Nos está hablando de nuevos comienzos. Comienzos de algo que tú vas a poner en marcha. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Porque las primeras cartas que vimos. Veíamos como que tú estabas centrado en conseguir dinero. En ganar dinero. En hacer dinero. Y yo te decía que posiblemente fuese por una asociación. Una colaboración con otras personas. Pues aquí no se está hablando de eso. Nos está hablando de empezar con una colaboración. Empezar una asociación. Un proyecto. Un proyecto de negocio. Y además que te va a dar muy buenos dividendos. O sea, te llega mucho dinero a través de ese negocio. Puede que a lo mejor algunos vayáis a iniciar un negocio con algún familiar. Y vayáis a tener algún problema que os decepcione por algún asunto relacionado con el dinero. Porque aquí también con la carta del diablo vimos que alguien. Una pareja o alguien podía estar engañando o el enfrentamiento que podíais tener podía ser por temas de dinero. De que esta persona os estuviese engañando. Y aquí según se van situándose las cartas. Es como que el puzzle cada vez se va componiendo mejor. Se ven las cosas como más claras. Entonces posiblemente hagas esa asociación con un familiar, con tu pareja. Y vas a experimentar que esta persona te va a decepcionar por temas de dinero. Porque puede que te engañe con el tema del dinero. Ahora bien. Tenemos aquí la carta de la templanza. Esta carta te viene a decir que te distraigas un poco. Que salgas, que cambies de ambiente, que quedes con personas, que quedes con amigos, con amigas. Y que vayas a algún sitio, aunque sea a pasear por el campo. Estés en la naturaleza porque te va a aportar muchísimo equilibrio y muchísima paz. En estos momentos que puedas tener un poco de desasosiego. Estar en la naturaleza te va a beneficiar enormemente. Y sobre todo también quedar con una amiga, quedar con un amigo con el que tú puedas hablar, le puedas comentar algunas cosas. Y encontrarás, aunque sea un poquito temporal, pero encontrarás estabilidad. Porque te va a aportar un poquito de paz. Con el cuatro de oros, pues aquí lo tenemos también. El poderío económico, prosperidad. El conseguir, por ejemplo, hacerte con posesiones materiales. Comprar una casa, comprar un local, comprar una finca, un terrenito. Que tú te vas a ver empoderado, te vas a ver empoderada económicamente. Aunque vivas esta situación un poco compleja, porque en verdad siempre hay obstáculos. Siempre hay algo que surge. Pero eso lo irás sorteando, lo irás sorteando. Y te vas a ver con mucho poder económico. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Tienes el cinco de oros. Tienes el caballero de copas. Y tienes un diez de espadas. Vamos a ver. Precución con el dinero. Nos está diciendo este cinco de oros. Pero no solamente que tengamos cuidado con el dinero. Nos está diciendo que posiblemente a lo mejor necesitemos de más recursos para ese proyecto que queremos lanzar o que queremos empezar para ese negocio. Y tengas que pedir dinero prestado a familiares o tengamos que pedir dinero a alguna institución bancaria. Acudir a un préstamo para lanzar ese negocio, lanzar ese proyecto. Porque puede que estés empezando el negocio y quieras hacerlo todo como muy majestuoso, como todo muy a lo grande. Un poco como para deslumbrar a los demás. No tienes que deslumbrar a nadie y no tienes que descapitalizarte. Tienes que empezar con lo que tengas, como tengas, arrancar, empezar y empezar a facturar, aunque sea poquito, poco a poco, ir aumentando el poder adquisitivo. Porque nuevas oportunidades tú vas a aprovechar y te van a llegar. Eso está claro. Pero necesitas... Vas a necesitar en el transcurso algo de dinero. Que alguien te pueda prestar un dinero. O porque encuentres una nueva oportunidad y no la quieras dejar pasar y quieras aprovecharla. El caballero de copas. Pues aquí alguien llega a tu vida. Alguien nuevo llega a tu vida. Alguien va a llamar a tu puerta. Alguien quiere que tú no sigas solo, que no sigas sola. Viene alguien a compartir tu vida, a sacarte de la soledad. Esta persona va a ser una persona muy sincera. Puede que lo conozcas o la conozcas de hace tiempo. Y ahora, bueno, pues ahora lo mejor es el momento propicio para dar el paso de pasar de una amistad a pasar a una relación. Pero esta persona es una persona realmente que tiene sentimientos hacia ti. Te los va a expresar una persona que no te va a mentir, que no te va a engañar. Ahora, estamos hablando de signo cáncer, escorpio o piscis. Este 10 de espadas. Pues este 10 de espadas es que tú terminas con una situación. Tú vas a acabar algo porque en realidad algo se acaba. Algo toca su fin, algo se termina. Vas a tocar fondo, posiblemente muchos, sea en un puesto de trabajo porque ya decides que no quieres continuar en ese sitio. Porque vas a empezar tu camino por otro lado o de otra forma. Muchos estáis trabajando y vais a decidir dejar vuestro trabajo para ese negocio o ese emprendimiento que queréis llevar a cabo. Otros puede ser que haya un despido y no lo esperáis que esto llegue de esta manera. Pero es una situación donde se toca a fondo, donde algo se termina para empezar otra. ¿Que cuando nos pasa es lo peor que nos puede pasar y nos hace estar mal? Sí, claro. Pero de todas las situaciones se sale. No hay mal que 100 años dure. Tenemos el 9 de bastos. Tenemos el 10 de espadas. Y tenemos el 8 de espadas. Por lo tanto, estamos en una situación complicada. Bastante complicada. Terreno laboral. Terreno laboral. Se termina un contrato sin más. Y se acaban esos ingresos que se tienen por ese sueldo de ese trabajo. Por lo tanto, esto te va a causar mucha preocupación, muchísimo agobio. Incluso te va a costar por las noches conciliar el sueño, estar tranquilo, estar tranquila, relajado. Vas a tener como los nervios muy alterados. Porque es una situación, pues, que es una pérdida a fin de cuentas. Es algo que tú vas a perder. Y entonces, bueno, pues es algo que nos produce sufrimiento y tristeza porque nos da miedo y nos asusta el futuro, lógicamente. Por lo tanto, estamos en una etapa laboral un poco complicada. También nos están hablando de noticias que pueden llegar. Noticias que a lo mejor no son las que esperábamos. Pero esto es un momento de crisis para reflexionar, para pensar un poquito qué es lo que hacemos con nuestra vida. Ahora, tú tienes, ¿cómo te diría yo? Tú tienes muchos conocimientos y conocimientos especiales y los debes de utilizar. También es como que tú tienes poderes ocultos. Utiliza a tu favor esa experiencia o ese conocimiento, esa formación profesional que tú tienes. Porque parece ser que esto es una profesión que está muy demandada por las empresas. Y hay muy poca gente que esté especializada en lo que tú estás especializado. Y que tenga los conocimientos que tú tienes. Por lo tanto, no te debes de agobiar por lo que se ha terminado, por lo que se ha acabado. Porque no te va a faltar el trabajo y te van a contratar en otra empresa. Pero vamos, pero súper rápido, vamos, no van a pasar ni 15 días. Seguimos, tenemos la carta de la suma sacerdotisa, tenemos la carta de la luna y tenemos el 4, el 4 de bastos. Posiblemente firmes contrato en otra empresa, en otro sitio, rapidísimamente. Pero claro, ahora mismo, en este momento presente, lo que tú tienes es un miedo y unas dudas. De que si no vas a encontrar trabajo, de que vas a vivir, de que ingresos vas a tener. Y esto te está creando un estrés y un agobio que no me extraña. Si es que así por la noche es imposible conciliar el sueño. Porque a ti se te están presentando toda clase de pensamientos negativos. Y estás viviendo y preocupándote por circunstancias que nunca van a suceder. Pero es que prácticamente las estás viviendo. Porque como te las estás imaginando con tus pensamientos. ¿Qué pasa? Que estás viviendo toda esa serie de situaciones. Y situaciones que nunca van a llegar a producirse. Siempre vivimos preocupados por cosas que nunca llegan a suceder. Pero la mente, Ana, es así de poderosa. Perdón, y así de traicionera. Mira, como ya te he dicho, esto no va a estar mucho tiempo en tu vida, esta situación. No la vas a mantener tanto tiempo. Y viene un proceso. Estás viviendo un proceso. Y ese proceso va a salir bien. Porque vas a estar aquí, me están diciendo, en un ambiente muy agradable. Por lo tanto, vas a salir ganando en el cambio. Porque vas a estar en otro sitio donde no tiene nada que ver la situación laboral. Las personas, la compañía, los compañeros, los superiores. No tiene nada que ver con tu anterior empleo. Espero es que nada que ver. Aparte de que también me están hablando de que vas a juntarte con tu familia o tienes el apoyo también de la gente que te quiere, que te estima. Pero sobre todo, vas a reunirte con familiares presencialmente para, a lo mejor, una comida, para celebrar un aniversario, un cumpleaños. O estés, que te pidan que prepares una fiesta de cumpleaños. Y eso te va a estar teniendo un poco ilusionado, ilusionada con ese festejo que hay que organizar y que hay que preparar. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver acontecimientos más próximos. Tienes el rey de espadas, tienes el cinco de oros, a ver, y tienes también el rey de copas. Tú tienes muy cerca una persona que te apoya en todo lo que tú decides hacer o lo que quieres hacer. Esta persona te apoya y además te apoya desinteresadamente. Puede ser una amistad muy cercana, puede ser alguien de tu familia, puede ser también tu pareja. Pero tienes ahí esa persona que nunca te falla, ni te va a fallar. Esta persona te va a prestar dinero, te va a ayudar con algo que tú necesitas. O tienes que comprarte algo, o te ha surgido una necesidad, un gasto imprevisto que no contabas con ello. Y esta persona está ahí y recibes esa ayuda. Además es una persona... Es que tienes como dos personas, tienes la figura de dos personas que te protegen. Aparte de que tú tienes a tus guías, a tus seres de luz contigo, hay la figura de dos hombres que te protegen y que te cuidan y que están muy pendientes a ti. Uno podría ser tu padre. Por edad que es mayor que tú, podría tratarse de tu padre. Y otro podría ser otro... Porque son la figura de dos hombres y otro podría ser una pareja. Pero son dos personas, lógicamente, que te aman, que te quieren y procuran, procuran darte todo lo necesario porque quieren verte feliz. Porque de alguna forma, si ellos a ti te ven feliz, ellos también se sienten felices. Continuamos. El ocho de oros. El tres de oros. Bueno, 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 bueno. Y el siete de oros. Me río porque me hace gracia. Es que esta carta ha estado predominada por... Esta lectura, esta tirada de esta lectura, ha predominado el palo de oros, los pentáculos. Por lo tanto, te viene éxito económico, pero sin dudarlo. No tengas ninguna duda que te vas a ver en lo más alto económicamente. Pero ninguna, no te quepa ninguna duda. Porque prácticamente es que te han salido, yo creo que casi todos los oros. Económicamente no vas a tener ningún problema. Vas a estar nadando en la abundancia. Yo te podría decir que dinero a mano chien. Vas a manejar mucho dinero. Pero aquí también me están hablando de que te vas a construir una casa. Puede que te compres un terreno en un sitio de campo, en un sitio de montañas. En un sitio donde hay mucha naturaleza. Posiblemente alguno será una segunda vivienda, una casa de vacaciones. Pero en un sitio donde hay montañas, una zona verde. Y tú te vas a construir una casa. Puede que ahora estés hablando con personas, aparejadores, arquitectos. Estés con el tema de los planos, un poco viendo la distribución. O visitando terrenos, mirando los terrenos. Pero estás ahora con esa ilusión. Porque te vas a construir una propiedad, una casa. Y bueno, no te va a faltar el dinero que va, que va. Te viene una etapa muy fructífera. Aunque ahora estés pasando por un momento complicado. Pero los que os decidáis por un negocio. Os lo quiero recordar porque han sido las primeras cartas de esta tirada. Os quiero recordar que los que os vayáis a decidir por poner un negocio, un emprendimiento. Son los que vais a ver dinero a manos llenas. Porque os llega a través de trabajo. No os llega porque os vaya a tocar la lotería. No. Y llega mucho dinero. Y se ve mucho dinero. Y se maneja dinero. Por lo tanto, es a través de un negocio. Pensaros bien las cosas. Los que os está dando miedo lanzaros a un emprendimiento, a un negocio. Porque tenéis una idea. Y os da miedo. Sin ningún temor y sin ningún miedo. Porque os vais a ver en lo más alto. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Esa es mi intención. Muchísimas gracias a todas las personas que me estáis apoyando desde hace tanto tiempo con el canal. También daros las gracias por vuestros comentarios. Recordaros suscribiros. No olvidéis darle al botón de la campanita para tener activadas las notificaciones. Bendiciones y te dejo toda mi paz.